El Barcelona está en negociaciones para fichar al joven argentino Claudio Echeverri, conocido como El Diablito, según informes de Radio La Red. El club catalán habría comunicado a River Plate su intención de pagar 30 millones de euros, superando la cláusula de rescisión de 25 millones. Además, el Barcelona propone realizar el pago en varios plazos y dejar al jugador en Argentina hasta junio de 2024. Esta oferta busca adelantarse a otros clubes interesados como el Real Madrid, PSG y Manchester City. El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, elogió a Echeverri en una rueda de prensa, destacándolo como un gran talento y futbolista diferencial, mientras el club intensifica sus esfuerzos en la operación. Mientras tanto, en River Plate, se preparan para el trofeo de campeones con un ojo en la situación de Echeverri. La directiva del club argentino busca aumentar la cláusula de rescisión a 50 millones de euros y extender el contrato del jugador. Jorge Brito, presidente de River Plate, expresó su confianza en que el tema se resolverá antes de fin de año, destacando que están acompañando el proceso de crecimiento de Echeverri y esperan tener noticias en los próximos días. A pesar de las crecientes ofertas de clubes europeos, Claudio Echeverri, el talentoso jugador argentino conocido como el Diablito, ha expresado su deseo de unirse al Barcelona. Fuentes cercanas al jugador indican que Echeverri ve al Barcelona como el destino ideal para continuar su desarrollo y contribuir al prestigioso club catalán. Aunque otros equipos como el Madrid, PSG y City también han mostrado interés, el joven futbolista parece inclinarse hacia el equipo azulgrana, guiado por la posibilidad de trabajar bajo la dirección de Xavi y ser parte del proyecto del Barcelona.